Hoy día es día de empacar, estamos lunes 28 de diciembre del 2020 y bueno, hemos comprado cajas para poder colocar la ropa y las cositas esta es mi caja de maquillaje por ahí están las paletas, abajo en el piso he colocado esos globitos para proteger más paletas y en estos bolsitos o necesarios, no sé cómo se llaman estoy colocando los labiales, solamente que ya se me terminaron y plan B pues es ponerlos así simplemente los hago rollitos, los pego con cinta y los meto acá ya se va llenando esta cajita estoy colocando también las cremas, todas esas son mis cremas de día, de noche, los jaboncitos de rostro así se ve más o menos por acá tengo aún más maquillaje y eso quedé depurado bastante en realidad pero bueno vámonos y sigamos hola hola bueno ahorita ya nos estamos yendo a recoger a la mía mamá porque queremos que nos acompañe a recoger las llaves de nuestro departamento es un momento súper especial así que nada, pues estamos yendo a recogerla y luego nos vamos en taxi estoy con un vestidito todo todo así como de jean y tengo herpes que me salió acá y aquí pero bueno, me estoy recuperando por aquí está mi esposito precioso, hermoso, está guapísimo y bueno, ya estamos acá en nuestro hogarcito nos hemos demorado como dos horas aquí con el señor, el arquitecto viendo que todo esté ok, ok, ok así que bueno, ahorita Víctor está honradito con él yo quería venir a grabar un poquito de vlog para que vean esta vista tan hermosa y eso que está como nubladito pero en verano, imagínense así que estamos súper felices es un sueño y bueno hemos estado yendo parte por parte que todo esté ok porque ya nos entregan el día de hoy nuestra llavecitas estoy toda despeinada en fin yo sigo así kawaii con mi vestidito acá estamos en la cocina firmando unas últimas unos últimos documentos y como es todo todo el rato así se me ha marcado me ha salido un grano ¿qué es esto? oh my god bueno ahorita el señor se ha ido a tomar fotos a todo el departamento y ya nos falta firmar varias cosas más pero vamos a ir abajo que mi mamá está abajo por protocolos no podía ir a subir así que vamos a ir a la sala de estar al hall creo que se dice para no dejarla tanto tiempo solo como dos horas así que vamos a ir a la sala de estar ahorita bajamos ok principio de documentación ya está les hago formalmente la entrega de las llaves gracias también para que se denle los contitos y estamos ya con las llaves de nuestra depa con mamá con Vic el atardecer y viendo el hermoso atardecer ay con fe yo lo felicito a los dos ¿tienes algo que decir? tan lindo yo muy emocionada muy emocionada muy contenta muy feliz agradeciendo la vida agradeciendo a mi hija a mi yerno a Florita que va a estar con ellos a todos a todos a Julia a mi mamá ¿tienes la valla muy alta? la señora Aida la abuelita lloró llore bueno hoy día ha sido definitivamente un día súper cansado estoy muerta no siento los pies luego del departamento pues fuimos a ver lo que era la cachera y toda esa cuestión volvimos ya cuando nos dieron las llaves y se fue el arquitecto pues subimos de nuevo con mi mamá para tomarnos unas fotitos y todo eso súper bonito luego ya nos fuimos a Claro para poder de una vez tramitar lo que es el trío ¿no? el cable el teléfono el internet que tengo que tener un muy buen internet pero en Claro nos hemos demorado o sea la vida entera creo que dos horas es poco entre la cola y esperar adentro o sea Dios Dios mío santo en la cola había pelea adentro había pelea o sea un caos no sé qué está pasando con Claro no sé si es la gente un poco agresiva o si ellos se han organizado súper mal pero bueno esto es algo nuevo para mí felizmente después de mucho tiempo ya está todo súper bien el sábado 2 de enero del 2021 pues van a colocar todo lo que es el teléfono el internet y bla 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 estoy súper casadita luego fuimos con mi mamá a comer un shawarma bueno para llevar en realidad les llevó también a mi abuelita a mi hermano y ya este pues hemos estamos viendo una película algo de matar a tus jefes que es cómica ¿no? pero o sea literalmente estoy súper cansada y quería despedirme pues súper bien miren mi herpes nervioso han sido días definitivamente un poco estresantes pero muy felices la emoción de hoy día con las llaves ha sido totalmente increíble ¿no? así que nos esperan nuevas aventuras ahí y la vista es para mí lo que más vale o sea es hermoso vamos a formar un muy bonito hogar ahí con mucho amor de mi esposo y mío así que bueno me despido ya por el día de hoy creo que se me ve mucho al canal de campodito los amo los amo y nos vemos en el próximo día hoy día es sábado 2 de enero y son casi las 9 de la mañana y es día de mudanza hemos estado aquí es una casita alquilada hace ¿cuánto tiempo? un año y dos meses aproximadamente así que ya nos vamos a mover hoy día a nuestro propio hogarcito ayer bueno no hemos dormido casi nada hemos empacado ya todo embalado ahorita les voy a mostrar tengo mi cartera explotando oh dios mío bueno no importa háganme escondos si no hubiéramos visto yo voy a ir adelantándome con mi madre porque también hoy día va a ir de una tienda de que compramos la cama y unas cosas y luego también hoy día supuestamente va a ir claro a ponernos el trío así que voy adelantándolo con mi mamá igual las de mudanza tienen que trasladar todo esto esperemos que todo salga bien estoy como que emocionada pero también creo que no se me ve porque estoy súper cansada estoy bien cansadita he dormido tres horas creo sí más o menos tres horas así que les voy a mostrar esto y bueno ahí está mi cartera a punto de reventar por acá está todo embaladito por acá miren ahí están mis zapatillas más cajas embalado unas cosas se van a nosotros otras cosas pues las hemos regalado otras se van donde mi mamita que también se las he regalado y sí por ahí está monedita esa la tenemos que llevar a la mano a esta niña y ya todo eso está vacío y a llevarnos lo todo 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 y bueno ya llegamos mi mamá y yo por ahí está mi mamá y estoy haciendo un vlog y mi mamá dice con quien hablas este ya llegamos mi mamá y yo el taxi todo bien y nada vamos a esperar la otra tenemos que ir al grifo para comprar algo que tomen los señores y luego pucha acá van a llamar de una de las tiendas que hemos pedido unas cositas para decirnos que el mueble que habíamos comprado pues ha tenido un pormenor y que era único así que tengo que ir a la tienda a elegir otra cosa supuestamente porque ya no hay mueble pero bueno no importa son cositas cositas que pasas ahorita ahorita está todo vacío hemos abierto todo lo que son las ventanas porque está oliendo ahí más o menos más o menos entonces pues sí la vista sigue increíble como siempre ay que hermoso ahí está mi mamá bueno aquí estamos este afuerita esperando víctor me ha dicho que me va a avisar cuando esté viniendo para comprarle unas asesas heladas pues a los señores porque si ahorita las compro ay que fue mi herida bueno ella está cicatrizando si ahorita las compro van a estar calientes pues para cuando vengan así que ha habido también un imprevisto que los muebles del baño de allá no salen creo que el señor que le mandamos a hacer los muebles lo pegó con ¿cómo se dice? bueno con pegamento pues no porque está así casi imposible de sacarlo así que bueno igual tenemos hasta unos días más para ver cómo hacemos con eso ¿no? y aquí está mi mamita mamita ¿quieres decir algo? ¿qué le puedo decir? que soy muy contenta muy feliz ¿no? del gran paso que han dado mi hija y mi yerno y muchas bendiciones para su hogar agua grande que está afuera tengo que traerla para los señores es el Sprite galletitas que ustedes me proban como me hayan tomado desayuno como me he tomado mi mamá ya que yo se mijo que quieren ah miren también me meten en el morir así que es esto no vendían vasos descartables así que van a tenemos que abrir pues ah ya tenemos que abrir la caja de la cocina esto bueno a mami vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ahorita yo lo que estoy haciendo está un poquito de desorden por aquí. Voy a comenzar a sacar de las cajas la ropa para ir corregando, la que estaba también desastre. Pero es normal, es parte de la mudanza creo. Y luego a las 2 más o menos vamos a las 11 creo. Y vamos a ir a la casa de la mamita que nos ha invitado a almorzar y luego nos vamos a hacer compras. Tenemos que comprar por ejemplo sábanas para la nueva cama porque es queen. Nosotros teníamos antes doble plaza y no le hace, o sea las sábanas se quedan como que todo ese pedazo que, a ver, todo este pedazo acá se queda libre. Entonces bueno, al menos el cubre cama le he hecho un poquito, pero si las sábanas tienen que, más que todo para proteger también el colchón, pues no, como está nuevo y que nos dure un montón de tiempo. Y bueno, así que vamos a sacar toda la ropita hacia adelante. Igual, ¿saben qué? Este es el clóset de nuestro cuarto, que yo, mi plan maquiavélico, no le digan a Víctor, es quedarme con la parte de arriba, a Víctor darle la parte de abajo y aparte quedarme con el clóset del estudio. Ahora, ese es mi plan súper maquiavélico, no sé si el acepte. Y bueno, por acá también hay más espadas o cajones que ya les iremos dando poco a poco, pues, ¿no? Ahí tenemos que poder un deshumedecedor, creo que se llama, un deshumedecedor, sí. Y bueno, acá pueden ir también maletas, cositas, ya vamos a ir viendo, pues. Así que, sí, mis cositas, ya en un ratito les vuelvo a grabar. Acaba ir la tele, ya no, pusieron el internet, el cable, las paredes como son, como dijo, laminadas, o sea, con doble protección, no dijo el del claro, que tenemos que acampar repetidores. Ah, porque el internet en sí está en mi estudio, que es donde yo trabajo. Pero bueno, acá al cuarto llega muy poquita señal, así que tenemos que acampar repetidores. Ahora sí, cambio fuera. Hola, disculpen esta cara, sé que no está nada producida, es una carita de salida de baño. Ay, Dios mío. Bueno, después de lo que ustedes vieron, colgando la ropa, aún me falta mucho, es que se me acabaron los ganchos. Así que dentro de todas las compras que tenemos que hacer, pues tenemos que comprar ganchos. Y luego dije, voy a bañarme, porque me siento asqueros y ya. Pero, el problema es que no tenemos aún terma o calentador eléctrico, esas cosas, ¿no? Toda mi vida, en la casa de mi mamá siempre ha habido calentador eléctrico, no terma. Y bueno, hemos decidido también comprar el, ¿cómo se dice? Calentador eléctrico, ajá. Porque la terma, bueno, es que tienes que ponerla a calentar, mientras que el eléctrico es como que ya, ya, puedes hacerlo cuando tú quieras, ¿no? Entonces está más como a tu disponibilidad. Y ya, entonces, entonces, pues ahorita no tenemos. Y yo dije, oh, Dios mío, el agua heladita, pero, ay, qué pecho. Me metí y el agua estaba helada, pues, como lo suponía, todos mis poritos están congelados, un poquito en shock. Salí del baño y me quedé un ratito en shock, mirando por la ventanita, con mucho frío. Pero bueno, son cositas allá, me siento más limpia, mi cabello, pues, está más limpio, mi carita más limpia. Vamos a ir a comprar las cosas que faltan, que hasta ahora en mi lista hay muchas cosas. Y cada vez hay más cosas. ¿Quieren que les cuente qué? Bueno. Me he dado cuenta que el departamento es muy aireado, lo cual me fascina. Pero se estiran las puertas, pues, ¿no? Por el mismo aire. Entonces tengo que comprar como unos chuponcitos. No, no, primero son unos chuponcitos que cuando tú abres la puerta no te malobra la pared, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta y está haciendo cosas y, no sé, abre un poco más fuerte de lo normal la pared y ¡bum! Se va contra la... la puerta, perdón, se va contra la pared y hace ahí una cosa de locos. Entonces esos chuponcitos. Y aparte, para el viento, tenemos que comprar como... Son unos cositos triangulares que van abajo de la puerta para que no se esté cerrando. Eso, después se ha apuntado ganchos y, bueno, la encimera, la cocina, que, bueno, nuestra cocina anterior se la... se la di a mi mamachita madre. A mi mamacita le dimos la isla con la cocina. Porque... Porque vamos a comprar una encimera también, pero... Toda plana, ¿no? O sea, toda planita, no sé cómo se les dice. No sé exactamente cómo se llaman ese tipo de cocinas. Pero luego se las voy a un sueño. Bueno, después tenemos que comprar las armas eléctricas. La lava seca. Vendimos nuestra lavadora, que es súper buena, ¿eh? Nuestra lavadora muy buena. Pero es que, como ya es nuestra casita, no queremos... Va a ser perforaciones por gusto. Entonces, eso de tener en la lavandería las perforaciones para el cordel... Pues... O sea, yo sé que la mayoría de personas tenemos, ¿no? Y me incluyo, he tenido ese tipo de cordeles y todo. Pero no lo quisiera ahora. Entonces, pues, pensamos en la lava seca. Así que vamos a ver eso también. Y nos va a dar más espacio. La lava seca, al ser solamente uno, nos ha dado más espacio para poner a la lavandería... Un mueble que yo quería poner... Oh, my God, me cago en yo. Un mueble que yo quería poner... Eh... Miren, esto está seco y esto está mojado. En fin, un mueble que yo quería poner... Que ya había comprado para la lavandería, ¿no? Que es donde guardo el ariel. Y todo esté mucho más ordenadito. Así que, ¿qué más nos falta? O sea, cosas así, pues, no urgentes. Ah... Lavadora, cocina, terma... Creo que por el momento... Ah, las sábanas, no, ya les conté las sábanas, ¿no? Sábanas de la... Porque cambiamos de camita. Antes teníamos una... Ya les conté esto. Estuve en un déjà vu. Antes teníamos una de dos plazas. Y ahora tenemos una un poquito más grande, que es la Queen. Y no le hace, obviamente, nuestras sábanas anteriores. Así que, bueno, tenemos que comprar eso. Para cuidar el colchón. Sí, ya les había contado esto. Dios mío, lo estoy repitiendo. ¿Qué más? Hay ganchos. Creo que por el momento eso es todo. Tengo que también ya ponerme las manos. Las manos. Manos a la obra para... Organizar más mi estudio, porque he estado sacando la ropa hoy día. Pero mi estudio, porque tengo que comenzar a hacer mis en vivos. Ay, vamos a ver. Ojalá que el internet, por favor, sea bueno. Vamos a ver. Porque he contratado el plan 250. Así que espero que... Todo esté acorde. Así que nada, ahorita mi esposo, no sé si se lo escucha en el fondo. Está en algunas videollamadas de trabajo. Y ya termina y nos vamos. Así que... Siga viendo. Y ahora sí estamos almorzando. Miren la deliciosa sopita que he hecho a mi sueguita. Chupe verde. Chupe verde. Dice que se llama y se le pone quesito encima. Y luego, miren, esta delicia. Hace mucho no comemos o copa. Qué rico. Copa con su choclito. Su quesito. Súper delicioso. Súper delicioso. Súper delicioso.